En las instalaciones de la Alcaldía de Tuluá, el secretario de Gobierno Municipal, José Martín Incapié Álvarez, emitió un llamado enérgico a la Unidad Nacional de Protección, UNP, exhortándola a reforzar las medidas de protección. Para el fin de año se estaba indagando por tres personas en específico, estaban detrás de nosotros, precisamente para ver a cuál de nosotros, Cristian Hernández, Elisí Ávila o Martín Incapié, podían hacerle un daño. Y efectivamente sucedió, lamentablemente en la humanidad de quien ya conocemos, del nombre del exconcejal Elisí Ávila Ávila, y pues esto se suma a las otras amenazas que se dieron pamfletariamente hace tres meses. Y aquí queremos hacer un llamado a la Unidad Nacional de Protección. Los procesos con la Unidad Nacional de Protección tienen muchas dificultades, es la entidad competente para garantizarle a los servidores públicos la seguridad. Pero lamentablemente ha sido paquidérmica, tiene una serie de trámites bastante complejos que hoy no permiten dar esa garantía de derechos. Y eso nos preocupa, porque no solamente a nosotros como servidores públicos, sino entonces qué hacer con los ciudadanos, con los líderes sociales, los líderes políticos que vayan a ser amenazados o que hoy actualmente están amenazados, si la entidad competente para pronunciarse, para adoptar las medidas en la Unidad Nacional de Protección, y si ni siquiera lo hace con los servidores públicos, entonces qué esperanza con los ciudadanos, con nuestros líderes sindicales. No se están atendiendo oportunamente todas las solicitudes, finalmente no se están adelantando los estudios. Miremos por ejemplo el caso del señor alcalde. El señor alcalde desde julio del 2022 se hizo un proceso por las denuncias y absolutamente no ha habido un pronunciamiento de fondo. En palabras cortas, como dice la gente vulgarmente, le han mamado gallo a esta situación. Si eso lo hacen con una figura de alcalde, por Dios, hoy hay que cuestionar al gobierno nacional en este tema, porque entonces qué pasa con los ciudadanos, qué pasa con aquellos que nosotros inclusive tenemos que recepcionar las denuncias, ayudarles en el trámite, activación de rutas, si la entidad competente, porque no es el alcalde el que da las medidas, la medida la da las autoridades competentes, está sucediendo esto. Por eso el llamado es al gobierno nacional que no nos deje solos, que aquí hay que tomar acciones concretas. Nosotros estamos comprometidos a adelantar los trámites de activación de ruta, estamos comprometidos en activar todos los protocolos, pero si las autoridades, que son las competentes, que son del orden nacional, no están actuando, pues apague y vámonos. Por eso el llamado es urgente y hoy en el Consejo de Seguridad le hemos dicho a la gobernadora y le hemos solicitado de manera especial a la gobernadora que necesitamos del concurso de ella para que la UNP se pronuncie frente a toda la situación que se está viviendo aquí en Tuluá. Y por ello se ha propuesto por parte de ella un serrén aquí en el municipio para tratar estos asuntos, porque aquí la verdad lo que se ha dilatado en el tiempo cualquier situación de fondo. Asimismo, el secretario de gobierno manifestó su disposición para colaborar estrechamente con la UNP y demás entidades pertinentes con el fin de diseñar estrategias integrales creyendo en una protección efectiva a quienes más lo necesitan. Y hoy el alcalde realmente no tiene la decisión de fondo de la UNP, tiene medidas provisionales a partir de la presión que se ha ejercido, pero no hay nada. Mira, hoy el alcalde ni siquiera cuenta con un carro blindado. Ha habido que buscar esa alternativa. Entonces la pregunta es, bueno, nosotros como funcionarios públicos aquí en el orden territorial estamos cumpliendo y ¿dónde está el compromiso del gobierno nacional? ¿Dónde está el compromiso de una entidad que es la competente de acuerdo a nuestras leyes para resolverle la situación a los ciudadanos? Eso es algo que nosotros hoy hemos puesto de presente, recibimos en estas condiciones el panorama en Tuluá y vamos a seguir trabajando para que esto cambie y por ello la petición especial a nuestra señora.